Regístrate y participa en la Liga Fantástica y podrás ganar un viaje a la final de la Copa América Centenario. Este lo dejamos bien, echele muchas ganas, muchas ganas, el equipo les he querido regalar mujeres, muchas fuerzas van a dar bien. Sí, dile conmigo, porque esta muy para chiquita.